El primer mandatario asegura que no hay improvisación en el proyecto de empréstito por 92 mil millones de pesos y que por el contrario hace parte de la línea 5 del plan de desarrollo del actual gobierno y en su elaboración participaron la gobernación de Antioquia, Invemar y Corporaban. Además de ser aprobado, sería la próxima administración quien lo ejecutaría. Lógico está que por cuestiones de tiempo a la administración actual les es imposible ejecutarlo por temas jurídicos, temas contractuales. Sin embargo líderes comunitarios del municipio aseguran que Turbo tiene otras prioridades que debieron ser atendidas por el actual gobierno saliente y que sin embargo no fueron resueltas. El problema de agua de Turbo que es el problema más sentido y más crítico se puede resolver con menos plata y no se está haciendo un sacrificio. Están buscando que el municipio siga endeudado por cuatro administraciones más. Además el mandatario municipal asegura que Turbo contará con los recursos para pagar esta deuda producto de la gestión del actual gobierno local. Nosotros les vamos a dejar más de 135 mil millones de pesos producto del proceso que hemos venido adelantando con el tema de faros, boyas y fondeo. Al actual mandatario local el consejo municipal ya le aprobó dos empréstitos que suman 30 mil millones de pesos. Para Telantioquia Noticias, Raúl Pérez, conectado es de Turbo.